Después de descubrir esta receta, solo querrás hacer patatas fritas así. Para esta receta voy a empezar rallando tres patatas medianas. Luego las pasaré a un bol. Las llenaré de agua. Y las machacaré para eliminar el exceso de almidón. Pasaré todas las patatas a otro bol. Las condimentaré con una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de comino en polvo, una cucharadita de sal, dos cucharadas de harina, dos cucharadas de maicena, dos cucharadas de olor verde y las mezclaré muy bien. Antes de que se me olvide, dime de qué ciudad o país eres para enviarte un abrazo especial. Voy a tomar una porción y darle esta forma. Si has llegado hasta aquí, es porque te gusta nuestra receta. Entonces deja un comentario a continuación. Me encanta la receta de la patata. Ahora voy a llenar una sartén con aceite y en cuanto esté caliente, voy a añadir las patatas con la ayuda de dos cucharas. Haz esta receta crujiente y vuelve aquí para contarme el resultado. Estoy segura de que estará deliciosa y a todos les encantará. Cuando estén fritas, solo hay que sacarlas del aceite caliente. Y después de hacer esta receta en tu casa, no te olvides de poner la foto aquí abajo para que la gente vea cómo quedó. Y nuestra receta de patatas fritas está lista. ¡Mira qué rica está! Ahora solo tienes que tomar una parte y disfrutar. Ah, y cuéntame cómo sueles hacer las patatas fritas a diario. Me encantará saber tu receta. Espero que te haya gustado esta receta. Muchas gracias por ver este video hasta ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!